Hola mi queridísima familia de YouTube, espero que se encuentren en perfecta salud y si es así yo me alegro muchísimo, bueno hoy les traigo otro vídeo más para YouTube se trata de dibujando a seguidores segunda parte, sin nada menos les dejo con el vídeo para que lo disfruten, así que empecemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 bueno la grabé pero si me borró porque no tenía almacenamiento y olvidé que tenía que ponerlo en cámara rápida para que sobrara más espacio y bueno discúlpame muchísimo amigo mi hermano por traerte el dibujo muy muy tarde ya que es el sorteo del dibujo ya fue demasiado meses ya lleva como siquiera unos cinco meses digamos y yo aquí a estas alturas teniendo te ya el premio la verdad disculpa muchísimo ya que he tenido mucho trabajo mucho no he tenido mucho tiempo he pasado por momentos difíciles sentimental obviamente no tenía ánimo no ha tenido motivación y bueno espero que te guste la verdad la ilustración tanto como bien y aquí tenemos este hermosa ilustración semi realista de rostro para mi buen hermano dibujo alca primero vamos a enviar un saludo un saludo para me gusta dibujar que me pidió que le deje su canal de youtube que si aún se podía bueno ahí abajo en la descripción le estaré dejando la edición de su canal de youtube para que se vayan a suscribir la vayan a apoyar se vayan a la like de mi parte y un gran gran saludo para mi amigo que vivo mi amigo mi mejor amigo que digo mi mejor amigo mi hermano de otra madre dibujo guión alca guión 13 un saludo un gran gran saludo para ti hermano espero que te cuides muchísimo que dios te bendiga a ti y a toda tu familia siempre éxito y sigue adelante con su dibuja allí abajo en la descripción estaré dejando su canal de youtube también estaré dejando sus redes sociales para que lo vayan a seguir ya que debuja súper increíble tiene un gran corazón es súper bien amigos un chévere buena amistad se la recomiendo la verdad que dibuja súper increíble maneja un realismo maravilloso pero él tiene una constancia increíble porque la verdad mi respeto mi admiración hermano y se lo recomiendo que lo vayan a seguir eso es todo amigos si te gustó dale un riquísimo like artístico suscríbete a este canal y para que esta pequeña familia sigue creciendo activa la campioneta para que youtube te notifique alguno cuando yo suba un nuevo vídeo como de abajo en el botón de comentarios tal te pareció la ilustración o si quiere que le mande un saludo yo me despido con un gran abrazo a distancia un gran saludo desde ecuador y que dios me los bendiga a todos yo soy divertido y nos vemos en una próxima ilustración hasta luego